El ex propietario de la compañía mexicana de aviación Gastón Azcárraga es buscado por la PGR. Está acusado por el uso de recursos de procedencia ilícita cuando fue presidente de Mexicana, empresa aérea que suspendió sus operaciones en 2010 y que desde entonces se encuentra en concurso mercantil. En estos momentos se desconoce el paradero de Gastón Azcárraga y ante la sospecha de que se encuentra en el extranjero, se gira una ficha roja de la Interpol para solicitar su captura en 190 países. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.